...de ustedes para exponer el mensaje de la Palabra de Dios. Gracias al Señor por esta oportunidad. Gracias a tu compañero, Fernando San Rodrigo, su esposa, por la oportunidad de reconocer, de la confianza de estar aquí. En esta tarde, le agradezco un saludo a la directora del Instituto, a la oficialidad del Instituto, y a todos los hermanos que me conocen y a los que no me conocen, camino saludo. ¿Cuántos pueden adorar el nombre del Señor? El libro, el Nuevo Testamento, en el libro de Corosenses, capítulo 2, verso del 8 al 10. Mientras nunca, hermanos, puede adorar el nombre del Señor. Recuerde que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Él está presente en este lugar y establece su trono en medio de la alabanza. Corosenses, capítulo 2, verso del 8 al 10. ¿Sosotros lo tenemos? Un poquito de amén. ¿Cuántos lo tienen? Dice el texto sagrado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo, principado y potestad. El texto para base de este sermán es el 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío, por esta hora. Mira cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño, cada dama, cada caballero que está aquí. Queremos escuchar tu palabra. Háblanos. Trae palabra, Señor, que consuele al alma, que alimente el corazón, que fortalezca nuestra fe, que traiga sanidad interna y sanidad externa. Ayúdanos, Dios mío, en esta hora a hacer un canal de bendición. Te pedimos, Jesús, porque tú conoces la necesidad de tu cuerpo. Gracias, Padre, en el nombre de tus amados, Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén. Se puede sentar, amados hermanos, el tema que vamos a tratar la plenitud de la Deidad. La plenitud de la Deidad. Estamos en el verdadero. Si alguien le ha dicho por ahí que meterse a evangélico o se ha puesto loco, dígale, déjeme con esta locura, porque estoy en el verdadero. ¿Cuánto pueden orar en el nombre del Señor? La plenitud de la Deidad. Plenitud, habla de entero, completo, suma total. No se le puede añadir nada ni quitarle nada porque está completamente hecho. Deidad, un ser divino, una naturaleza divina que habita en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque esto le puede orar. Aquel que dijo, yo soy, en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó a Moisés, le dijo Moisés, pero el nombre de quien tiene, yo soy el que soy, Jesucristo. Dijo eso también en el Evangelio de San Juan, le dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la reflexión y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador, ese es el Dios verdadero, está en el verdadero. ¿Cuánto me pueden adorar en el tanque? La iglesia de los Colosenses fue establecida en el tercer viaje misionero de la Corte de Juan. Indirectamente, esta iglesia fue ejecutada por él ya que a través de la predicación en Turquía, lo que se conoce hoy Turquía, en la Iglesia de San Juan. Amados hermanos, papá, yo voy a predicar y en Colosas, la ciudad, se desarrolló esta iglesia, cuyo líder era Épafras. Épafras era posiblemente el pastor de esta comunidad, de esta iglesia cristiana. pues a lo que estaban sucediendo, a lo que estaban sucediendo, a lo que estaban ciertas cosas, problemas y confusiones doctrinales, que Épafras le hace una visita, una visita, al apóstol Pablo en la cárcel, ya que él estaba en la cárcel. Y de allí, le envía la respuesta a través de una carta, después de él haber platicado con el apóstol. Le da la carta a la típico y se la manda para que se la envíe a los hermanos. Había amadurmanos que combatían. Pablo estaba enfrentando una falsa enseñanza, o varias falsas enseñanzas, que estaban amadurmanos suplantando la posición central y la supremacía de Cristo Jesús. Tanto en la creación, en la revelación y en la redención del ser humano. ¿Cuánto pueden orar el nombre del Señor? En Cristo estamos completos, en Cristo estamos verdaderos. Él es real y Él es el original. Esa es que usted y yo les explico cuánto les pueden orar en esta carta. Pablo se marca el verdadero carácter y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Primero, en conocerse en el mundo 15 menciona que Él es la imagen del Dios invisible. Felipe se acercó a preguntarle muérdenos al Padre y nos basta. Jesús le dijo hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces Felipe. Estamos en el verdadero y no hay confusión que Él sea la gloria, la honra y la adabanza. En todas las cosas se nos arreglar para que Cristo tuviera la permanencia en todas las cosas. Eso quiere decir Él es antes, Él es delante, Él es superior ante todo lo que existe y afuera de Él no hay quien salve. Él es el único por cuanto puede adorarle. Él es el creador persistente y sostenedor perpetuo del universo. Él nos sujeta a todos los adornados con el poder de su palabra. Él es la cabeza de la iglesia y de todos los creados. Él es el primer conquistador de la muerte. El primogénito. Hay un trasfondo simétrico en la primogénitura de lo que era el heredero del patrino del Padre. Es el Cristo Jesús amado hermano que tiene toda esa autoridad y todo ese dominio. A Él es el que usted y yo le servimos y adoramos cuando puede glorificar su nombre. Él es el poseedor de toda la plenitud de virtud y que solamente a través de Él los humanos se pueden reconciliar con Dios. Les digo esto a los hermanos porque en aquel entonces habían diferentes doctrinas como le estaba diciendo el gran nombre del Señor. Había una que se llamaban los epicureos con el nombre del Señor. Ellos buscaban amado hermano una perfección. Ellos decían que un día se iban a morir porque tenían que morir bien con su frente en alto pero ser bueno no es solamente que le garantiza el cielo con el nombre del Señor. Por cuanto todos los pecados que están detenidos de la gloria de Dios no hay nadie bueno solamente aquellos son juntos los que hemos sido alabados por la sangre del contrario ¿cuánto le pueden orar? Estaban los estóricos que eran completamente diferentes. Los estóricos decían a los hermanos no tomamos ni bebamos porque mañana no diremos hagamos fiesta vamos a celebrar porque un día se acabará esto y entonces si nos botamos una gozadita entonces sí que la cosa va a estar difícil para mandar un verdadero gozo la verdadera felicidad la verdadera prensa de alegría se encuentra en Cristo Jesús Señor cuando le pueden adorar. Amados hermanos eso se estaba introduciendo en la iglesia de Colosas también se estaba introduciendo en los judaísmos el judaísmo con su legalismo farisaico gran nombre del Señor tratando de volver a los judaísmos a los rudimentos del judaísmo pero amados hermanos en este tiempo no hay nada diferente hay muchas corrientes de doctrina de malas enseñanzas gran nombre del Señor que se están introduciendo sin darnos cuenta dentro del seno de la iglesia en la iglesia de Colosas aquellos creyentes pediraban a los hermanos porque eso le estaba convirtiendo le estaba calcando las mentes de aquellos creyentes de los hermanos en este tiempo yo no sé si usted se ha profesado con el único de judío mesiánico por ahí gran nombre del Señor tratando de convertir a nosotros gentiles para vestirnos como judíos actuar como judíos hablar como judíos gran nombre del Señor nosotros somos salvos por la gracia en Cristo Jesús Señor Maestro esas doctrinas se estaban introduciendo y Pablo también es recalcar en Romanos 11 36 dice porque de él y por él y para él son todas las cosas aquí Pablo amados hermanos le dijo nadie os engañe por medio de filosofías y muertas futilesas según la tradición de los hombres conforme a los rodigientos del mundo y no según Cristo porque bien corporalmente habita corporalmente toda la plenitud de la edad había también amados hermanos una secta que se llamaban los gnósticos que amados hermanos ellos decían la filosofía de Dios descuérdate a ti mismo y conoce a los dioses conoce en el interior y con Dios y conoce a los dioses es la primera mentira con el nombre del Señor que el enemigo le dijo a la niña con el nombre del Señor en el jardín de Redén a ellos dos amados hermanos hoy en día mucha gente no tiene que decir eso pero su forma de actuar amados hermanos yo soy Dios porque yo trabajo si no trabajo no como yo hago esto yo voy aquí yo voy allá también tiene que decirme nada amados hermanos tenemos un creador que nos hizo a nosotros y un día cuando nos muramos tenemos que dar cuenta pero podemos que cuando llegue ese día podamos sentirlo en su presencia y darle a cuenta con gozo con alegría y contentamiento ¿cuándo le pueden adorar en esta hora? en Apocalipsis 1.8 dice eres el primero y el último el principio y el fin el alfa y el omega amados cuando Jesús nació en Belén los ángeles los ángeles en aquel lugar se movieron estaban los pastores en la vigilia de la noche y hubo una expresión que dijo ese es Dios con nosotros Emanuel Dios con nosotros Cristo vino caminó en la tierra con el nombre del Señor que estuvo entre los hombres que todavía no le pudieron conocer dice la escritura porque sus obras eran malas pero todos los amigos que hemos conocido a Cristo Jesús estamos en la luz y podemos hacer nuestra cabeza a lo alto y decir Dios está con nosotros Espíritu Jesús Dios que está con nosotros cuando lo podemos adorar Él es la fuente creadora de todo lo que existe Él es el autor de la realidad espiritual y física dice en Juan 1.3 todas las cosas por Él fueron hechas y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho Juan 1.4 dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios no nos equivoquemos hermano no nos equivoquemos Jesucristo vino como humano se encarnó padeció como hombre se resucitó está sentado aliento del Padre Dios reconcilió el mundo a través de Cristo Jesús ese es el que yo les envío cuanto le pueden glorificar en esta tarde en Romanos 14.11 dice porque Cristo está vivo y dice el Señor que ante mí se dolará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios es en el libro de Apocalipsis Amado de Mando donde hay una multitud de ángeles que le adoran dicen que una asamblea de ángeles que no puede estar pensar procesar en la mente humana millones y millones de ángeles le adoramos en el nombre de Jesús y solamente el que se puede adorar es a Dios pues Jesucristo nos adoramos sin sombra de duda en el nombre del Señor el Dios en los ambos desde antes de la fundación del mundo en los siga amando y tú te crees que no le sirve a Jesucristo hay una oportunidad para ti para que te lo puedas conocer como nosotros le conocemos cuando le puedes glorificar a él en esta madre cuando puedes recalcar la edad y dignidad de Cristo en Cristo habita toda la bendición de Dios en un cuerpo humano pero en esa toda la verdad no es parte los nóticos pensaban que probablemente Jesucristo era una emanación de luz una parte de algún ser divino gran nombre del Señor y por eso en ese problema se estaba introduciendo y Pablo le tiene que escribir y decir desde eso pongan que se comenta en un lado porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida no parte gran nombre del Señor sino que toda la plenitud de la vida ¿cuánto le pueden adorar en esta hora? que el escenario de su edad habita continuamente en Cristo Jesús después de la encarnación y antes de la encarnación nunca dejé ser nunca dejó de ser Dios aunque fue también hombre amados hermanos cada cosa tiene su rol y cada situación tiene su contexto por el nombre de Jesús Dios no tiene padre y madre por el nombre del Señor pero Jesucristo en la parte humana tenía a José y aunque era perdón tenía a María por el nombre del Señor a través de su encarnación por el nombre de Jesús y tenía a José como fue el hombre que nos pilló pero espiritualmente sabemos que provenía de Dios a través de la sombra del Espíritu Santo ¿cuánto le pueden adorar de esta hora? nunca dejó su deidad por el nombre del Señor nunca dejó su divinidad aunque actuó como hombre en gran nombre del Señor los ángeles en el cielo cuando miraban hacia la tierra reconocían gloria a Dios gloria a Jesús y gloria a Dios todopoderoso ¿cuánto le pueden adorar en esta hora? Dios lo que hizo fue trasladar su trono en gran nombre del Señor de una manera diferente del cielo a la tierra y pues simplemente se ha trasladado en gran nombre del Señor nunca dejó de ser Dios ¿cuánto le pueden dignificar en esta hora? el apóstol afirma que es toda la plenitud no solo una parte sino completamente sino en su totalidad que en Cristo habita corporalmente no solo en apariencia sino internamente no es que se parece con el nombre del Señor algo que se parece es algo que se parece pero que no es pero en Cristo Jesús pero en nombre del Señor dice la Escritura de Pablo hablando que Él es la imagen de Dios invisible pero en nombre del Señor Él está dando a conocer a Dios pero Él no se parecía sino que también era Dios recalca que no es una luz sino que la luz le brilla con luz propia a Él no hay que lembrar como creían aquellos gnósticos que podían ser parte de una emanación de luz de víctima los gnósticos creían amados hermanos que la materia y el Espíritu no pueden estar juntos que la materia y el cuerpo no pueden estar juntos que si como era eso lo que pasa amados hermanos que nosotros creemos eso porque lo hemos experimentado hemos nacido de nuevo Nicodemo lo trató de analizar y no lo podía entender y Jesucristo le dijo que es necesario nacer de nuevo porque estas cosas se van a entender y de discernir espiritualmente y todos aquellos que han nacido de nuevo lo discernimos lo experimentamos y sabemos que el servido es un Cristo de poder cuando le pueden adorar es a través de la fe que lo creemos es a través de la fe que lo establecemos es a través de la fe que lo vivimos no le sentimos con el nombre del Señor a algo granulo de Jesús que no tiene vida le servimos a un Dios verdadero por eso nuestro Cristo que es el Dios verdadero Pablo recalca su igualdad de Cristo con el Padre y el Espíritu Santo dice la Escritura en este texto que Pablo dijo porque en Él habita es una palabra muy especial en Él habita significa también abajo significa también estar en casa significa también asentarse en una morada su hija aquel Dios que hizo los cielos y la tierra aquel Dios que fue el nombre del Señor que se movía sobre la parte de las aguas aquel Dios hermanos que era la santidad profunda y poderosa se encarnaba a través de la persona de Cristo Jesús para mostrarnos el camino de la salvación es establecer el cuerpo humano para tener esa morada fija y llevarnos a través de la redención a su gloria cuánto le pueden adorar en esta hora cuando habla corporalmente es que toma forma humana en un cuerpo humano se hace hombre los nónticos no creían eso estaban introduciendo esas heredillas esos falsos maestros estaban diseñando esa hueca humileza con el nombre del Señor en la cual usted y yo nunca nos podemos dejar engañar nuestra fe tiene que estar bien fundamentada por lo que creemos a través de las sagradas escrituras también los nónticos adoraban a los ángeles gran honra del Señor amados hermanos creían en los ángeles pero amados hermanos el libro de Pocahice lo reíble claramente que los ángeles adoran a Dios cuánto le pueden exaltar a quien está adorando Pablo recalca ahora el nombre del Señor a los judíos que todavía querían enseñar la circuncisión le dice en él también fuiste circuncidados en circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo caminoso carnal en la circuncisión de Cristo el libro de los obreros nos narra que el escritor le escribe y le dice ustedes pudiendo ser ya maestros tienen necesidad de leche y tengan que explicar otra vez los rudimentos por el nombre de Jesús amados ellos tienen una mente judaica tienen una mente judaizante tienen una mente en la ley tienen una mente del antiguo testamento igualmente unas corrientes por ahí que se mecen como ya anteriormente tienen esas corrientes con el nombre del Señor pero nosotros estamos de verdadero en Cristo Jesús en todas aquellas cosas que viven en el antiguo testamento que se cumplieron en el nuevo testamento a ese usted y yo les explico al Cristo del poder y al Cristo verdadero ¿cuánto le pueden adorar? no se les engañar no se les engañar por esos vientos Pablo le llama huecas sutilezas filosofía humana pensamiento humanístico porque aquel tiempo los griegos con el nombre del Señor se encargaron 300 años antes de Jesucristo traerles la filosofía de Platón Sócrates y Aristóteles y ya la llenaron por todo aquello amados hermanos y de ahí se le iba a mostrar ese fuerte pensamiento que era pura palavería y van a filosofía huecas amados hermanos vacías del Espíritu pero las palabras de Dios es Espíritu y son vidas ¿cuánto le pueden adorar en esta tarde? estamos en el verdadero estamos en el camino verdadero se creó un poquito de confusión por el nombre del Señor no tenía claridad en esta tarde de Dios que dice no se confunda tú estás en el verdadero tú estás en el verdadero camino tú estás en Cristo Jesús que es el camino la verdad y la vida ¿cuánto le pueden adorar? no hay ninguna ceremonia que pueda tomar el lugar de Cristo no hay nada una liturgia que pueda tomar el lugar de Cristo no hay ningún sacrificio que pueda tomar el lugar de Cristo aquello era una algo que se parecía algo que no era era sencillamente una invitación pero nosotros amados hermanos Cristo Jesús se sacrificó de nosotros del Calvario penetró en el lugar santísimo del Calvario para que tengamos acceso a él y no una parte amados hermanos no cubre sino que quita y lo hace completo ¿cuánto le pueden adorar? ven esta tarde Juan dijo que es el poder de Dios que quita el pecado del mundo no que cubre el pecado del mundo sino que quita una vez que venimos a Cristo Jesús todo eso queda en el olvido nuevamente las formas todas las cosas pasan lo mismo dijo el apóstol por el nombre del Señor si algún pensamiento se está empezando en el Señor pues se lleva muchos años y de vez en cuando la fe que te vea y te entiendes a la gritar gran nombre del Señor háblase a usted mismo gran nombre del Señor y diga si estoy en el verdadero escrito Jesús nunca apretamos la fe en ese sacrificio es el sacrificio verdadero en la sangre no de 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 es la sangre del Cristo Jesús que limpia todo el pecado ¿cuánto le puede adorar en esta tarde? Pablo le dice un término no él le dice que en él estáis y vosotros estáis completos en él que en la cabeza de todo el principado y potestad le ha contendido un auto por el nombre de Jesús alguien que se prepara para ser un diario para irse en un bar por el nombre del Señor alguien que se prepara para ser una larga para visita para ser una larga jornada por el nombre del Señor la jornada nuestra puede ser corta como puede ser larga lo importante es que la terminemos en Cristo Jesús Señor nuestro ¿cuánto el puede adorar? en un viaje todo el mundo se prepara y está atento que no le falte nada para cuando despegue ese avión o salga ese barco gran número del Señor esté completo con el nombre con el nombre con el nombre estemos completos y hay otras comparanzas con el nombre del Señor que se pueden hacer sencillas que tienen que estar completo algo que está completo es algo que está terminado Jesucristo Dios de Jesucristo de Jesucristo del Calvario consumado veces porque todo estaba completo nada a la mitad nada una cuenta aparte Él hizo todas las cosas y las hizo completas me preguntaron cuando hace algo ¿lo hace qué? completo escuché no pensé a decir yo me convertí pero Dios me da un cigarrillo que se nos reprenda el diablo no el cigarrillo nada está ahí dentro Dios cuando hace una cosa las hace completas tanto lo puede ganar usted pasa frente y sintió sanidad pero la sanidad suya no es inmediata desde el tiempo al tiempo que en el tiempo al tiempo Dios la va a hacer completa el apunto de Pablo dijo por el nombre del Señor que comenzó la buena obra que la perfeccionará en otras palabras la va a hacer completa ¿cuántos pueden orarles y glorificarles en esta tarde? nuestro Dios es un Dios completo Jesucristo toda la realidad habitaba completamente en Él la gente como es corriente a todas las santas no lo creen que sí dice que Jesucristo era buena gente que era un buen nombre pero el nombre del Señor pero no tiene cariño y mucho menos a veces al Espíritu Santo entonces Él no se está en el completo yo no sé si usted se acuerda en el tiempo de antes que había una denominación que le llamaban la denominación del Evangelio completo que Cristo sana salva y bien pronto cuando le pueden adorar a ese que usted ya le servimos el viaje al hermano que usted se chequea se rechequea se confirma a veces todas las cosas que usted necesita no le falta dejar amado San Pedro fue tremendo hombre San Juan tremendo hombre santo Jacobo San Jacobo tremendo hombre santo gran hombre del Señor todos los pastores que murieron tremendos hombres santos María tremenda mujer pero la intuede esa gran hombre del Señor si nos cogemos a ellos el perdón no va a ser completo porque ellos fueron personas con el nombre del Señor humanas que no se puede utilizar para llegar a Jesucristo dice la escritura que solamente hay un creador entre ellos y los hombres que se llama Jesucristo le da un mérito a todos los que acabo de mencionar pero si no tenemos a Jesucristo los hermanos todavía están incompletos gran hombre del Señor algo del viaje de la vida no nos puede faltar nada pero si estamos viendo Jesús caminando batallando luchando aunque la situación sea difícil nosotros sabemos que Él no nos va a dejar y que va a estar ahí para nosotros y nada nos va a faltar David dijo en el salvo 23 Jehová es mi pastor y nada me faltará Jesucristo dijo yo soy el buen pastor y mi vida doy para su oveja no está hablando de la misma persona si no nos va a faltar nada no vamos a necesitar nada por lo tanto bueno capito estamos completos estamos en el verdadero en Cristo Jesús Señor muerto no nos hace falta una filosofía humana una hueca sutileza una tradición humana por el nombre del Señor no nos hace falta los instrumentos de este mundo no nos hace falta las buenas creencias por el nombre del Señor no hay ceremonia no hay pensamiento humanista ni ningún sistema humano o religioso por el nombre del Señor que nos puede ayudar con lo relacionado a nuestra salvación sino nuestra fe solo por la fe únicamente por la fe especialmente por la fe conclusivamente por la fe en Cristo Jesús Señor que Dios te bendiga que Dios te vuelve y recuerda que aquí es la vida corporalmente toda la plenitud de Navidad no dudes Cristo es real y lo conmigo 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 conmigo